Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Este fin de semana se dio una situación en Pehuajó que tiene que ver con algo de lo que veníamos hablando. El Colegio de Martilleros estaba luchando por una ordenanza que regule la actividad en el distrito de Pehuajó y justamente se sancionó la ordenanza y este fin de semana hubo oportunidad de aplicarla. Para hablar de esto vamos a tomar contacto nuevamente con el presidente del Colegio de Martilleros de Trenquelauken. También está en línea Carlos Prono. Carlos, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien. Carlos, hablamos en algún momento de la necesidad de sancionar esta ordenanza y justamente este fin de semana quedó demostrado que así era. Tal cual. Gota Coraje la última vez que hablamos. Yo te había anunciado que al día siguiente de la charla estaba viajando el vicepresidente del colegio, Carlos Navas, a presentar con un grupo de colegas la ordenanza en Pehuajó. Bueno, no ha pasado mucho tiempo de esto. La ordenanza fue totalmente preparada, evacuada y votada favorablemente en el Consejo Elebrante. El intendente hizo lo propio promulgándola. Y por estas cosas que pasan, nosotros lo habíamos previsto, digamos, era como curarse en salud. No estaba la problemática, pero quisimos tener las herramientas por si algún día se planteaba alguna situación que ameritara aplicar una ordenanza en este sentido. A las pocas semanas de esta ordenanza vigente ocurrió lo que pensamos que por ahí no iba a correr tan rápido, ¿no? Bueno, apareció una cartelería de una franquicia ofreciendo en venta una propiedad urbana en Juan José Paso y una quinta sobre Ruta 5 a la altura de la ciudad de Pehuajó. Bueno, se hicieron actividades propias del colegio, porque quien ofrecía esta propiedad era una colega que está asociada a la franquicia, que depende del colegio de Pergamino, entonces no tiene jurisdicción, no tiene la potestad sobre el colegio de Trenge y Lauca, entonces nosotros hicimos la denuncia colegial, por incumplimiento de algunos artículos de nuestra ley del profesional, ante el colegio de Pergamino, y paralelamente hicimos una presentación ante la Municipalidad de Pehuajó, esto fue el viernes pasado, para que se diera cumplimiento la ordenanza, en ese sentido, y se retirara la cartelería pública. Recordemos que la ordenanza con la cual estamos hablando tiene dos aspectos. Uno, la nueva habilitación de oficinas inmobiliarias que respondan a nombre de fantasía, franquicias o a marcas, inclusivamente en esto, no hay previsión después que alguien quiera poner mañana una oficina en Pehuajó, pueden poner uno, diez o cien, mientras se cumpla con el requisito, no hay ningún problema. Y el segundo aspecto de la ordenanza es precisamente el retiro de la publicidad que es quita en vía pública, por eso hicimos la presentación en la Municipalidad el viernes, repito, y el sábado por la mañana se dio cumplimiento por parte del municipio, tanto al retiro de la cartelería en paso, como a la que estaba ubicada enfrente de una quinta, ahí a la altura de Pehuajó, de ruta cínico. Así que más o menos esto fue lo sucedido en el ámbito de fines de semana. Carlos, ¿la ordenanza dispone que no puede haber una oficina y no puede haber cartelería, o incluye también que no pueden operar directamente? No, no, no. La ordenanza, esto se trata de no habilitar ordenanzas, perdón, oficinas con destino a inmobiliaria, que funcionen bajo nombre de fantasía, marca o franquicias. Tienen que operar el nombre propio, porque así no lo existe la ley. ¿Y por qué el colegio está atrás de esto? Porque los colegios son órganos de ley con facultades delegadas del Estado, si son organismos de derecho público no es estatal. ¿Qué implica esto? Tienen delegadas facultades del Estado, pero no tienen el aporte económico para la subsistencia por parte del Estado, ¿no? Son intereses. ¿Y qué nos delegó la provincia a los colegios? El control de la matrícula para garantizarle a la sociedad que todos aquellos que dicen que son corredores y martilleros realmente lo sean y estén legalmente adictados para el ejercicio. No son acciones corporativas, son acciones en defensa de los derechos de la sociedad. Así que, por supuesto, de más hasta decir que estamos muy agradecidos con el Consejo Liberante de PEDOJO, con el Gobierno Municipal, con el Intendente, por haber respondido en tiempo y forma en este sentido. No, no, repito, en defensa de los colegios de PEDOJO, en defensa de la sociedad de PEDOJO. Bueno, habíamos hablado oportunamente de que no eran situaciones que generalmente se pudieran observar en ciudades como las nuestras, que era poco común que pase en el interior. Digo, PEDOJO viene siendo el mal ejemplo en este caso. No, no, para nada. No, no, para nada. Nosotros cumplimos con la obligación de haber advertido que esto podía haber ocurrido. Porque distinto hubiese sido que los carteles aparecieran y no tuviésemos el sustento legal que nos permitiera, o que le permitiera al municipio, en esto no era una acción del colegio, haber retirado los carteles. Es decir, tenemos la satisfacción en este sentido de haber advertido la situación y el agradecimiento a la dirigencia política con representación parlamentaria en PEDOJO y al Intendente de haber visto cuál era el objetivo de esto, que no era una acción corporativa, que nosotros no queríamos que existiese más inmobiliaria, tenía otro objetivo fundamental y la verdad que hemos hecho un reconocimiento público al Consejo de Liderante porque así se lo merece. Carlos, ¿esta medida incluye algún tipo de sanción para quienes han ejercido esta actividad de esta manera? Bueno, en el punto de la ordenanza también se establece lo que tiene el procedimiento de multas, no tengo presente cuál es, y desde el punto de vista colegial nosotros lo que hemos hecho es la denuncia ante Pergamino para que se inicie un proceso disciplinario en el ámbito del Colegio de Pergamino. La colegiada ya tenía, tengo entendido yo un proceso por haber hecho la apertura de la oficina en PEDOJO y ahora tiene otro proceso iniciado por colocar carteles en PEDOJO en este caso. Que es PEDOJO, mañana puede ser Trenquelauken o cualquier ciudad, ¿no? Carlos, le agradecemos muchísimo por informarnos y aclararnos toda esta situación y por supuesto, como siempre, quedamos a disposición. Igualmente, la gracia somos nosotros. Que tengan buen día todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una actividad que se vio el fin de semana reflejado en las redes sociales. Hace muy poquito tiempo hablábamos de el proyecto de una ordenanza que regulara la actividad de corredores y martilleros públicos. Inmediatamente hubo reuniones, hubo muy buena predisposición, se aprobó en el Consejo Deliberante, se promulgó en el Departamento Ejecutivo, porque así funciona cuando hay interés de todos, así de ágil, de rápido. Y entonces, se pudo aplicar la norma y se controló esta actividad que impidió que una empresa, una franquicia en realidad, realizara tareas que no les correspondían.